Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Detienen a casi 70 presuntos en Ecuador. Los detenidos ingresaron al centro de salud con la finalidad de resguardar a un integrante de su organización. El mismo que ingresó en calidad de herido durante la madrugada. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La policía de Ecuador detuvo este domingo a 68 presuntos miembros de un grupo que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, en momentos en los que el país libra un conflicto contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. Neutralizamos a presuntos quienes intentaban tomarse las instalaciones de una casa de salud de Yaguachí, Guayas, aseguró la policía en la red social. El acceso de esas personas se dio con la finalidad de resguardar a un integrante de su organización, el mismo que ingresó en calidad de herido durante la madrugada. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Una cerveza y váyase de aquí, porque no la va a pasar muy bien. Digo, porque va a seguir haciendo exhortos políticos. Yo hago un parangón y digo, si usted está pensando que aquí vamos a intentar acorralar a nuestro invitado y vamos a construir una suerte de ring de boxeo, sí, haga algo, tómese una agüita de valeriana y retírese, sintonice otra emisora, porque no va a encontrar eso. Aquí no va a encontrar eso. Y dicho eso, empezamos a conversar, si te parece. Si me permite hacer una reflexión, porque creo que es muy importante. Para mí los periodistas que hacen eso, y por eso tal vez estoy contento, porque esta es agradable, tú eres una persona ilustrada, no eres malintencionada, es una entrevista larga, se pueden desarrollar conceptos, ideas. Yo sé que va a ser una entrevista, un interrogatorio, como hacen algunos mediocres. Para mí es mediocridad. El periodista que agrede, porque no tiene otra forma de llamar la atención. O los folclóricos conceptos que dan, la periodista chilena que me dijo, es que el periodismo debe incomodar. ¿Por qué? ¿Por qué debe incomodar? ¿Dónde saca esa tontería? El periodismo debe ser crítico del poder. ¿Por qué? Debemos ser críticos de todo, pero crítica constructiva también. Para mí el periodismo debe ser guardián de la verdad. Debe ser la conciencia de una sociedad. Y cuánto a falta nos hace aquello, precisamente por esos mediocres que además son deshonestos. Porque nadie es neutral. Todos tenemos nuestros afectos, desafectos, prejuicios. Pero en eso consiste la honestidad intelectual. Que pese a mi afecto, desafecto, a mis prejuicios, soy objetivo. Yo como académico puedo creer en algo, pero tengo que ser objetivo frente a la evidencia. Como periodista me puede caer bien o mal algo, pero tengo que ser objetivo. Tengo que respetar, tengo que mantener las normas deontológica. Pero los mediocres no entienden eso. Y estamos rodeados de periodistas mediocres. No solo eso, verdaderos sicarios de micrófono y de tinta. Porque son politiqueros que se metieron a periodistas para ir a hacer política. Y eso es pervertir la profesión de periodista. Que es demasiado importante para una sociedad. Pero de todas maneras yo siento en esta reciente semana que han conseguido ciertos objetivos. Por ejemplo, te vi con una emisora colombiana donde abiertamente el que conversaba contigo o te entrevistaba, lo que estaba era provocándote, ¿no? Estaba provocándote. Y se produjo un encuentro en donde más había ruido que otra cosa, ¿no? Y un poco la consiguen, lo consiguen. Porque presentan la imagen de que estás salido de Casillas. Ahí está. El temperamento de Rafael Correa hace que lleguemos a esta situación. No soporta que le hagamos una crítica. No soporta la contradicción. Y se producen estos estallidos. Y logran el objetivo. Y luego te vi con un periodista español, ahora recientemente, que se equivoca y te habla de que tu familia está en Ecuador y tú estás solo en Europa. Y cuando tú le corriges y le dices, no, no es así, el hombre se muere de vergüenza. Y dice, chuta, se me cae la cara de vergüenza. He cometido un gazapo horroroso, imperdonable. Ha sido mío. Y te ofrece disculpas. Y te dice, le ofrezco disculpas, señor presidente. Y tú dices, no puedo ni creerlo, que un periodista me esté diciendo, me he equivocado y ofrezco disculpas. Es como haber roto esta costumbre en la que has venido viviendo, que recibes llamadas, solicitudes de entrevistas, para provocarte, básicamente. Mira, no sé si han cumplido el objetivo, pero no me importa. Yo voy a ser intemperante, intolerante con los mediocres, con la mala fe. Entonces, ellos tienen una ventaja. Ellos te conocen y tú no lo conoces. Yo no sé quién es ese tipo. No me acuerdo ni el nombre ahorita. Creo que es breve. ¿Ya? Entonces, pero él sí sabía quién era. Y fue a provocarme. Pero en todo caso, qué casualidad que hayamos tenido ese encontrón. Y ahora se sepa que es uribista de extrema derecha, que ya ha tenido antecedentes. Y porque es evidente, pues, que el que manipula y hace las cosas mal es él. Y yo tengo feeling para eso. Y créeme que he hecho un compromiso de vida. Y a estas alturas, no me interesa mi futuro político, me interesa que me digan intolerante. No voy a aceptar esa clase de mediocre y esa clase de mala fe y los voy a parar en seco. Porque estoy harto, harto. Yo soy una persona normal, créeme. Yo soy muy autocrítico. Pero me hago una reflexión. ¿Soy yo el que me equivoco? No. Es esa gente la que está equivocada. Que además empezó a insultarme en medio de todo. Y yo no la escuchaba. Porque es tanto ruido que no la escuchaba. Si no, no hubiera parado el carro mucho antes. Pero en todo caso, si eso es ser intolerante, soy intolerante. Vos vas a ir siendo intolerante contra los mediocres, con la mala fe. Y no me equivoqué. Porque no es que un progresista, humanista, un decorado por su amplia visión. Sino que un uribista extrema derecha que siempre busca camorra en todos lados. De ahí el problema es que damos tantas entrevistas que no se pueden filtrar adecuadamente. Y uno puede caer en las manos de estos mediocres, porque ellos sí te conocen a ti y tú no los conoces. Yo no sé si te recuerdas la pregunta que hizo. Después que me invitan ellos, yo les he pedido una entrevista. Yo te he pedido esta entrevista bien. Ustedes me invitan. Yo les estaba dando entrevistas. Te consta. A ti no te he dado hace algún tiempo porque estoy dedicado a mi libro. Pero frente a la crisis del Ecuador, dijimos, bueno, demos entrevistas. Les he dado 40, 50. Entonces, ellos me invitan a una entrevista. ¿Y qué pregunta este embajadero? Bueno, usted está dando muchas entrevistas. Es que no quiere pescar el río revuelto y ser de nuevo presidente. Mira la impertinencia. Y el raro soy yo que me enojo y le paro el carro. No, el equivocado es él. Él es periodista. Está faltando a la ética, a la buena fe, a las normas de autoridad, a todo. No pidamos perspectiva de esto. No pidamos lo que uno puede dar. Además, que uno es político. Él es el periodista. Que sepan apuntar las críticas. Y en lo personal. Qué pena que se visione alguno. Se le seguiré parando el carro a estos malcriados, impertinentes, politiqueros, odiadores, disfrazados de periodistas. Y es la nueva estrella de los medios tradicionales ecuatorianos como invitado. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente, que la Amazonas ecoavisa el universo, cuando existía el comercio, entrevistan al perro. No se engañen. Y así era la crítica destructiva de estos medios. Si yo hace una campaña contra el dengue, salían a defender los derechos de los mosquitos. Podrían oponerse a todo, todo el tiempo. Y qué daño que ha hecho esa prensa. Son uno de los grandes culpables de la destrucción del país. Economista. Javier, me permite. Economista, viendo toda la violencia que se da en nuestro país, ayer analizábamos el tema de dónde sale y todo, se ha creado una especie de narcocultura en este país. Y esa narcocultura vino desde esas telenovelas de los narcos, como el Chapo, el Capo, el Sin Senos No Hay Paraíso. En fin, aquí hay una responsabilidad indirectamente de los medios de comunicación de todo lo que se vive también en el país. Pero no por ese lado, porque no creo, no entiendo, si me puede explicar que es una cultura narcopolítica. La estética, la estética del mundo. Porque nos han vendido la estética del mundo narco, como una estética apetecible. Yo quisiera ser como ellos. Andan en brazos, andan con unos relojes carísimos, con unas esclavas, con unas mujeres guapísimas. Esa estética nos han vendido. Y bueno, puedo llegar a eso. Yo no creo que sea por ahí. Yo creo que la prensa ha sido nefasta. La izquierda no enfrenta a la derecha. Enfrentamos un medio de comunicación. ¿Qué es la derecha sin su medio de comunicación? Y es el poder sin contrapoder a nivel mundial, no solo en América Latina. Pero América Latina es de la peor prensa del mundo, porque además pertenece a las élites. Hay un poco más de pluralismo en el primer mundo. Pero es el poder sin contrapoder. Porque el poder militar es evidente que es poder. Entonces va a haber resistencia siempre. El poder financiero, a todo el mundo le queman los banqueros. El poder mediático se disfraza de libertad de expresión. Están defendiendo supuestamente tus derechos. Son los periodistas heroicos que persiguen a los políticos corruptos. Y cuando se ponen brazos políticos, ¿por qué no aguantan críticas? Cuando en el mundo real es al revés. Políticos honestos, perseguidos por periodistas corruptos, que son los guardianes del estatus quo, los cancerveros del estatus quo. Sobre todo en América Latina. Entonces, por ahí va el asunto. Uno de los grandes culpables, uno de los grandes culpables de la debacle a través del país ha sido la prensa. ¿Cómo defendió a Moreno? Sabiendo que era un completo inútil y un traidor. ¿Cómo sostuvo a Lazo? Hoy como endiosan a Novoa. Porque nosotros logramos aglutinar a todos esos medios. Cuando sacaron a Lucio Gutiérrez, llegó Alfredo Palazzo, llegué yo y cambié la historia del país. Ya no van a cometer ese error nuevamente. Van a sostener por todos los medios a cualquier persona, con tal de que no llegue el correísmo. Y eso ha destruido tanto al país. Por el contrario, a nosotros. Todo el daño que han hecho. O sea, en el inconsciente colectivo, hay que todo fue con sobreprecio, no hay un juicio por sobrepreso. Que la refinería costó 1.500 millones de dólares para aplanar un terreno y fracasó. Costó 300 millones el terreno, el resto son impuestos, el acueducto, la esperanza. Y no hicieron, pues, la obra. Como una casa que cuesta 120.000 dólares. Compras el terreno, lo preparas, contratas al arquitecto, lo diseños, gastas 12.000 dólares y viene un irresponsable y no continúa siendo la casa. Y el bruto eres tú. Cuando el otro es el que no la continuó. Y tantas y tantas cosas más que te puedo decir cómo te diversa la verdad esa prensa, cómo hace verdugo a la víctima y la víctima verdugo. Entonces, por ahí creo que va el inmenso daño que ha hecho la prensa ecuatoriana. Una buena prensa vital para la democracia, una mala prensa letal para esa misma democracia. Y la prensa ecuatoriana y latinoamericana en general es muy mala, es de las peores del mundo. Y pertenece a los grupos de poder. A FIDELEGA, a los conglomerados financieros. No para defender la verdad, para defender los intereses por el conglomerado. Yo he visto en los medios internacionales, más bien, cuadros que hablan de lo que ha pasado en el Ecuador. Cuando tú tomas el poder, tenemos una tasa de crímenes violentos del 17, 18 por ciento por cada, o 17 o 18 por cada 100.000 habitantes. No es por ciento. Y hasta que tú entregas el poder, entregas la aposta con 5.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y luego tenemos que ver esa curva que tiene un pronunciamiento brutal hacia arriba hasta llegar, ahí la tienes tú, ahí la tienes tú. La primera pregunta es que en el Ecuador no se enseñan esas cosas. Lo enseña la BBC de Londres. Lo he visto en la BBC de Londres. Lo he visto en... La BBC de un periodista, o algo así, sacó un artículo diciendo que una de las causas era la pacificación de las pandillas en el 2009. Y resulta que de pandillas urbanas juveniles ahora hemos pactado con las mafias. Y así se periversa todo. Mira, sí, para un periodista honesto, profesional, medianamente inteligente, ¿quién va a creer que la violencia en el 2024 es porque sacamos la base de manta en el 2009? ¿Quién va a creer una tontería así? A mí me molesta la culpa por haber sacado a los españoles, por hermano. Pero lo peor es que después que sale la base de manta, solo mejoramos en seguridad. Antes la base de manta subía la inseguridad. Con la base de manta siguió subiendo. Esta línea roja es la base de manta. La base de manta. Los diez años que pasó. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.